El chaval estuvo diciendo, no, cuídalo el pelotudo este, no lo mates, no lo mates, y cuando le puedes sacar el destornillador de la mano, va y se lo clavan en 100, es un pelotudo, pa' que verga lo mantuvimos vivo este forro de mierda, joder, remil puta la concha de su puta madre, si al final solo sirvió pa' romper la pija nomás, inútil! Gracias por ver el video.